¡Leo! Vamos a ver cómo te va a ir esta semana y qué crees te toca regañar. ¡Ay, pues qué quieres que... todas bellas, ellos y ellas, hermosos, agradables y majestuosos, pero qué creen, de muy mal genio. Sí, ya sé, abuela, pero yo ando de muy buen humor. Espérate que te pongan de malas. Espérate que te salga por ahí alguien que te eche una mala mirada o te levante en la voz y arrugir mi león o mi leona. Y las mujeres son más efectivas al momento de defenderse. Bueno, es que el hombre se defiende a puños, pero acuérdense que como a Leo, si le importa el qué dirán, y él no se va a ensuciar, tal vez no lo haga en público. Pero las mujeres, las mujeres son bien acertadas con esas boquitas cuando dicen algo, ¿eh? Y tiran a matar cuando están enojados. Y lo malo de esto es que me les descomponen el día porque no se les olvida rápidamente. Bueno, dejarán de ser signos de fuego, caramba. Esta semana, mis ángeles, van a estar ustedes un poquito alegadores y pues también un poquito tercos. Ya se la saben, lo mismo que sus hermanitos Sagitario y Aries, pues los leoncitos también van a hacer lo que quieren porque pueden y porque se les da la gana, punto final. Y esto no funciona así, Leo, sobre todo para los casados, sí, 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 para los casados. Mis ángeles, ustedes van a estar contradiciendo a su pareja en todo. Si su pareja les dice, mira qué lindo cielo azul, ustedes van a decir, ¿cuál azul? Si está nublado, se ve súper gris y aparte va a llover. ¡Ay! Tú siempre tan optimista, me desesperas. ¡Ay! Ya viste, mi amor, qué ricas se ven esas hamburguesas de la tele, hay que pedir. ¿Hamburguesas? ¿Hamburguesas? O sea, ¿quieres acabar conmigo? ¿Sabes cuánto colesterol tienen? ¿Y no ves que estoy más gordo o más gorda? No, lo que pasa es que tú quieres que me ponga horrible para que no salga ya a la calle y nadie me vea. Así es como van a andar, mis ángeles. Y al final les fascinan las hamburguesas y el día está muy azul. Pero como los leoncitos van a andar un poquito de malas, pues tal vez anden muy contradictorios. El consejo de la abuela, acuérdense, amárrense un hilito rojo en ese dedito y cada que le vayan a decir a la pareja, ¡Ay! No, eso no, se acuerdan y le dicen, sí, mi amor, hay que pedir hamburguesas. Sí, mi amor, qué lindo está el cielo de azul, aunque estén pensando lo contrario. Acuérdense, mis ángeles, que la tranquilidad es la verdadera felicidad. Una persona que está tranquila se siente feliz. ¿No me creen? Fíjense cuando se sienten tranquilos que se sienten felices. Una persona que esté intranquila jamás en la vida se va a poder sentir feliz. Así que crean en la abuela, porque la abuela ya caminó esos caminitos y se sabe muy bien cómo funcionan. Por otro lado, ya sé que la abuela parece disco rayado, pero es que es la única manera de que se aprendan las cosas. Van a ver que al rato solitos van a repetir lo que dice la abuela y van a decir, ¡Ay, qué miedo! Estoy hablando como la abuela. Y aquí viene el recordatorio. ¿Están preparados? Mis ángeles, no es lo que decimos, es cómo lo decimos, a quién se lo decimos y en qué momento lo estamos diciendo. Esto, por favor, recuérdenlo con su pareja esta semana. ¿Por qué una palabra maldicha puede ocasionarles una semana muy pesada con su pareja? Y qué necesidad, mis ángeles. Ustedes son de verdad hermosos. A la gente le encanta estar cerca de los leones. No solamente por esa seguridad que nos transmiten a los demás, sino porque son bellos, son alegres, son muy dinámicos. Realmente a las personas nos encanta la gente de Leo. Brilla el mis ángeles. Bueno, los tres hermanitos del fuego, pero los leones, aparte son, pues como libra, mis ángeles, son los socialites del zodíaco. Bueno, también los acompaña de repente Génis. Y Capricornio también es otro de los guapísimos, pero ustedes son sociales, mis ángeles. Ustedes llaman la atención desde la manera como se paran, como se ríen, los movimientos muy felinos que tienen la gran mayoría de ustedes. No echen a perder, por favor, la semana, mis ángeles. Esta semana es buenísima para que la pasen en pareja, para que dejen que me los abracen, para que abracen ustedes. Y pues no vayan a aventarse pleitos, mejor reconciliaciones, ¿qué tal? Las reconciliaciones siempre son súper lindas, ¿eh? Así que a dar muchos besos, muchos abrazos y a negarse a discutir con personas que andan por ahí todas atarantadas sin saber qué quieren ni a dónde van, tratando de hacer que todo el mundo se suba a ese trenecito de las desilusiones y la soledad. Y ustedes no pertenecen ahí. Así que el ejercito es de la gente de este tipo y sobre todo de los agresivos. En cuanto sientan eléctrico el ambiente, ¿sabes qué? Me acabo de acordar que compré una gallina y voy a ir a ver si ya puso huevos. Adiós, adiós, se me van, no me pierdan el tiempo porque eso no me les va a dejar nada bueno. El apapacho, el beso y el buen trato, eso sí. Sigue los consejos de la abuela y vas a tener una semana muy agradable. Ya lo verás, ya platicaremos de la pareja. Y bueno, los solteros, ¿cómo me les va a ir? ¡Ay, mis angelitos guapetones! ¡Pillos hermosos ellos! Fíjense, mis ángeles, que a ustedes el impacto del sol, no, hombre, no les quiero platicar. De verdad que me los va a hacer brillar, mis angelitos. Van a parecer de cristal esta semana. Y no porque se rompan, ¿eh? Más bien van a parecer diamantes. Así que van a andar por ahí jugando a ser el dios Eros. Si las mujeres, pues cuidado, mis angelitas, ustedes también, porque van a andar como todos unos dioses de la seducción, tanto ellos como ellas. Y yo no se los sugiero del todo, porque pueden provocar por ahí de esas pasiones obsesivas que me les pueden dar muchos problemas. Pueden tener encuentros muy agradables y, ¿por qué no?, alguna persona muy interesante. Pero ya se la saben, avisamos de que vamos. Si vamos por aventuras, si vamos por amistad, así después no hay reclamos. Pero ustedes sí, mis angelitos, disfruten la semana porque van a estar muy lindos. Con el dinero me les va a ir bien, mis ángeles. Esta semana van a estar, pues, muy reflexivos, tratando de acomodar sus finanzas y, sobre todo, mis ángeles, muy juiciosos a la hora de gastar. Sin embargo, vamos a tomar en cuenta lo que dijo la abuela en el video del intro de septiembre, por aquello de la generosidad que tenemos en ocasiones un poquito excesiva. Y aquí también entran los leones. Fíjense, mis angelitos, muy bien de quién se están rodeando esas personas que al momento de pagarnos sacan la cartera. Que, ¡ay, se me olvidó! ¡Ay, luego te pago, ¿no? ¡Ay, no traigo cambio! ¡Paga tú! Mis ángeles, asegúrense de que si salen, esa persona trae dinero. Todos tenemos los amigos gorrones. Eso es esta semana de lejos, porque de lo que se va a tratar esta semana es de que ahorres un poquito. Y cuando digo ahorrar poquito, si ya estás programando tus gastos, si ya estás en el tranecito de voy a portarme bien, mis angelitos, por favor, se me alejan esta semana, por favor, de las compras lindas. Esas que ni siquiera nos vamos a poner ni las vamos a utilizar, pero está bonito o está bonita. Y sí, la quiero tener en mi casa, aunque no la usé jamás, pero la quiero tener. Eso es dinero tirado a la basura y más en estos tiempos. Así que, mis angelitos, vamos a mantenernos en el ahorro y no me compren cosas a crédito. Aquí ya lo hemos platicado muchas veces. Si quieren comprar algo, ahorren, pero no me tiren el dinero esta semana. Bien atentos con el dinero y les aseguro que van a terminar felices la semana, porque va a haber dinerito en esa cuenta del banco. En el tema de la salud va a ser una buena semana, pero ya les dije que van a andar un poquito nerviosos. Traten de relajarse, mis ángeles, de rodearse de gente positiva, de personas que me los hagan felices. No sé si se me alejan, por favor, de personas negativas que me los ponen de malas. Acuérdate que te dije que van a estar brillando como un cristal bajo el sol, pero ¿qué crees? Te dije después que no, que mejor un diamante. Mis ángeles, el diamante corta todo. Así es de que van a andar bien filocitos. Pues ahora sí que el alejarse de personas negativas no es tanto por ustedes, mis ángeles, es por los demás, porque les pueden decir cositas que los van a lastimar y después van a estar arrepentidos. Así que mejor, mis ángeles, media vuelta y a lo que sigue, lejos de personas negativas esta semana. Acuérdense lo que siempre les digo aquí, alejarnos de personas negativas nos mejora enormemente la salud. Y francamente, únicamente el asunto de que vas a andar nerviosito va a ser lo que te puede parar esta semana, porque fuera de esto todo va a estar bien. Pero que no se les olvide el cubrebocas. Sí, ya sé, soy muy latosa. Pero ¿qué le vamos a hacer, mis ángeles? Es necesario. Así es de que prometanle a la abuela que van a traer su cubrebocas y salen por ahí y se van a cuidar. Pero bueno, con el trabajo. Pues en el trabajo, mis leones, como de costumbre, bien, bien dirigidos a lo que están haciendo. Aquí lo malo es que luego me descuidan a la familia, a los amigos, a los parientes y a todo el mundo, porque se me meten de lleno en el trabajo. Esta semana, mis ángeles, vamos a tratar de dirigir nuestra atención hacia lo que urge. Estamos cerrando el año, mis ángelitos. No se me desgasten con cosas innecesarias o con proyectos que ustedes saben que no van a ningún lado. Más bien hay que concentrarnos en nuestros asuntos pendientes. En esas cositas que hemos estado dejando para mañana y para pasado que no les hemos puesto demasiado cuidado. Porque créanme, mis ángelitos, que me los van a estar observando. Y en el caso de aquellos que tienen negocio propio de los independientes, ustedes, mis ángelitos, más vale que se me pongan a trabajar. Sí, ya sé que trabajan mucho. Pero de repente como que se me han estado relajando un poquito. Nada de relajarse, vamos a meter el acelerador, mis ángeles, porque esta semana puede ser muy buena para ustedes. Esta semana, por favor, dedíquenla a sus pendientes, a esas cositas que no me han atendido y verán cómo no se van a arrepentir. Esto incluye los problemas, ¿eh, Leo? Yo sé que tú de repente evitas cosas porque crees que no las vas a poder resolver y no te gusta pues verte débil o de repente que alguien sepa que no tienes dinero, etc. Porque pues a ti te gusta que se te vea seguro y próspero. Y esto créeme que puede ser justamente así. Pero hay que enfrentar los problemas, no hay que dejarlos crecer. Más vale que te me pongas colorado una sola vez y no verde cada que veas a la persona que va a cobrarte o cada que sientas que se te está acercando el problema. Así que ya lo sabes, esta es una muy buena semana para ti, Leo. Así es de que a darle la cara a los problemas, arreglar los pendientes y a disfrutar de una muy buena semana de trabajo. Y bueno, ya por último en casa, con la familia, con la pareja. Como ya lo dije, vas a andar de contreras esta semana. Sí, 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 dándole la contraria a la pareja y a quien se te ponga por enfrente. Pero sobre todo a tu pareja. Mis angelitos, vamos a tratar de ser flexibles y muy tolerantes esta semana. Y sobre todo yo creo que lo que va a ser muy importante es darle la vuelta a la gente que veamos nosotros que viene con ganas de sacarnos de control. Y sí, ya sé, abuela, yo soy valiente, soy corazón valiente. Yo doy la cara cuando me molestan, yo no me escondo. Bueno, mis ángeles. Esta semana más vale gallina viva que gallo muerto, así es de que no tal en tu libreta. Porque esta semana sería un león muerto de coraje. Mejor me evitas familia complicada, amiguitos complicados y todo tipo de gente que tú sabes que te saca de control. Disfruta esta semana porque la verdad viene muy buena. El de los problemas vas a ser tú, porque vas a andar nerviosón y como ya te digo con el fuego corriendo por las venas, listo a hacerte tipo dragón. Ahí te imaginas un león dragón. Pues eso no va a estar muy lejos esta semana, porque de verdad que vas a carbonizar a aquellos que se atrevan a decirte algo que no te guste. Así es de que con la familia, ya sabes, vamos a ser tranquilos. Vamos a hacer concesiones esta semana. Vamos a consentir, vamos a abrazar. Vamos a tratar de tener una semana en armonía para que las cosas nos salgan súper bien y la semana se te vaya rápido. Y bueno, con tus amigos, ya sabes, mi angelito, no te les pierdas demasiado. Hay que mantener el contacto. Los seres humanos somos seres sociables. Necesitamos a otras personas para sentirnos bien. Una persona que tiene muchos amigos es una persona feliz, mis ángeles. Y sí, yo sé que a ti te gusta calidad a cantidad, pero por eso hay agendas donde separamos a las amistades, mis ángeles. Hay amistades que le sirven para tomarse un cafecito. Hay amistades que le sirven para salir, amistades que le sirven para socializar con otras personas en el trabajo, para abrirse puertas. Hay amistades de mucho tipo, mis ángeles, y pues para gustos los colores. Dependiendo del humor que anden, mis angelitos, hay que utilizar a nuestros amigos. Bueno, utilizar es una palabra fea. Compartir tiempo de calidad con nuestros amigos. Que tenemos ganas de platicar de temas muy personales, pues a nuestro mejor amigo. Que tenemos ganas de salir por ahí a divertirnos, pues tenemos todos un amigo divertido. Así es de que, por favor, esta semana nada de estar extremadamente selectivos y vamos a socializar. Y ya saben, el cubrebocas, y ya se quedó en mucha guerra. Pero si vas a socializar, que sea dentro de la seguridad. Que te da el saber que el bicho sabe que tú tienes la puerta cerrada y por eso traes tu cubrebocas. Pero bueno, mis ángeles, hasta aquí me quedo con mis leoncitos preciosos. Yo soy Gina Mateos, estoy encantada de que se hayan quedado conmigo hasta el final de este video. Ya se la saben, si les gustó el video, regálenme un like. Si quieren ayudar a la abuela, mis ángeles, compartan el video con todos sus amiguitos y sus amiguitas. Y bueno, si no estás suscrito en mi canal y eres un leoncito, ¿qué estás esperando? Aquí es donde te vamos a jalar las orejas. Y no te vas a enojar porque a León nadie le puede decir nada. Pero aquí tú vienes solito. Eso sí te advierto, ¿eh? Tienes una abuela virtual muy mal quedada. Pero de que cumplo, cumplo. Bendiciones, mis ángeles. A cuidarse muchísimo y ya lo saben y que no se les olvide. Los quiere su abuela virtual. Gracias por su tiempo.